Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, trabajamos desde muy temprano aquí en Tecnópolis. Bueno, ustedes lo vieron, lo escucharon, el discurso de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y del propio presidente Alberto Fernández. Bueno, discursos con algunas chicanas por parte de la vicepresidenta Asia, el presidente de la Nación. Y lo que ustedes están viendo es la salida ahora. Bueno, me quedo también con la imagen del final. La imagen del final donde el presidente de la Nación saluda al director de YPF, gira hacia un costado. Y yo me quedé mirando específicamente si había un saludo entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, y no, no hubo saludo. Sí le entregó la famosa lapicera, el de la que hicieron mención, haciendo alusión a una lapicera que previamente ella le había regalado en otro momento, haciendo una especie de dramatización. Y ahora nosotros estamos en un sector específico que está destinado a la prensa y acabo de ver salir ya a Santiago Cafiero, a Jorge Taiana también, esa foto que vos también mostraste, bueno, donde alguien lo captó cerrando los ojos. Bueno, evidentemente hubo alguna parte quizá del discurso que no le generó demasiada emoción. Está saliendo también que lo aburrió un poco. Exactamente. Que lo aburrió un poco. Sí, sí, sí. Que lo aburrió y alguien capturó ese momento y ya se hizo, bueno, como sabemos todos en las redes sociales, automáticamente esas cosas se hacen viral. Sí. Exactamente. Bueno, también en pocos minutos seguramente va a salir el ministro de Economía, Martín Guzmán, está estacionado del auto detrás de donde estamos. Nosotros, vos sabés que antes, también cuando llegó, en general el ministro de Economía no habla con la prensa, pero bueno, yo, que es parte de mi trabajo, me acerqué, le pregunté, bueno, a ver, saber más allá del acto puntual al que iba a estar presente, preguntarle también cuál era la importancia del reencuentro, ¿no? Después de tres meses entre la vicepresidenta y el presidente de la Nación, bueno, esquivó la respuesta, hizo solamente alusión a la presencia aquí en el acto de Tecnópolis, también vimos salir a Carlos Zannini y allí están viendo ustedes el post, digamos, de este acto donde hubo muchos funcionarios, algunos gobernadores, intendentes, no militancia, no militancia en esta oportunidad, no hubo presencia de militantes, así que están terminando de salir. Allí veo que algunos colegas están gritando a ver si está Aníbal Fernández, porque vos sabés que este lugar se puso una especie de corralito para que podamos hablar con algunos funcionarios, pero muy pocos se acercaron, muy pocos se acercaron en la previa al menos, Eduardo, a hablar con nosotros. Y ahora en lo que es la finalización de este acto estamos aquí pendientes, pero no se acercan, no se acercan, evidentemente quizá no tengan mucho para decir, pero bueno, es parte de nuestro trabajo, así que nos quedamos expectantes, obviamente, para ver si podemos tener la palabra de algunos de los funcionarios. Obviamente. Bueno, vamos a recordar una de las chicanas de Cristian Fernández de Kirchner, cuando tenés el de la lapicera, cuando le dice, yo te dije alguna vez y ahora usar la lapicera contra los poderosos o algo así, la tenés, dale. Además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías en la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses, la uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa... Muy bien. Bueno, muy bien. Claramente ahí Eduardo hace referencia a poner el cepo más duro. O sea, tampoco es que lo está flexibilizando demasiado Alberto Fernández, pero claramente, y haciendo mención a la reserva del Banco Central y sobre todo a la brecha cambiaria, está sugiriendo Cristina Fernández de Kirchner que le están sacando dólares las reservas al Banco Central. Por eso, de hecho, con la entrada de los dólares de la soja no está acumulando demasiadas reservas como debería el Banco Central. Entonces Cristina Fernández lo que le está diciendo es, si te están yendo reservas, deberías, no lo dice con estas palabras, pero indirectamente dice, con la lapicera, poner un cepo más estricto. Ok, Carola Suárez, ¿está allí? Me gustaría preguntarle si fue Sergio Massa. Me cuentan que nadie vio a Sergio Massa. Tengo entendido que estaba en Moreno, estaba con gente en Moreno, se le hizo tarde o algo así, ¿puede ser? No lo vi, no lo vi y mirá que estuve muy atenta. A ver, nosotros es, hay que decir algo, nosotros estábamos en la parte de atrás, digamos, de las alrededor de 100 sillas que había colocadas en la parte de adentro, específicamente donde se realizó el acto, pero no vimos a Sergio Massa, ni en la previa, ni en ese momento del acto, ni ahora saliendo de acá. Y vos sabías que antes, en un primer momento, cuando a los colegas que estábamos trabajando aquí en el lugar, nos dicen, nos pasan una lista previa, digamos, estimativa de los que iban a estar presentes, figuraba el nombre, pero como algo posible, no como algo confirmado al 100%. Y debo decir que yo no lo vi, no vimos a Sergio Massa aquí en el acto, Eduardo. No estuvo, y además tampoco se lo vio en primera fila en ningún momento. A quien se lo vio en primera fila, ¿recuerdan que yo ayer les comenté que Cristina tiene un preferido en economía? Y ella sueña con un ministro de economía, joven, un tal Lercher. Hernán Lercher. Hernán Lercher. Fíjense dónde estaba Lercher hoy. Primera fila. Scioli, Ibarra, Cerruti, Zannini, Lercher. Primerísima fila para el preferido de Cristina Kirchner hoy por hoy. Lo sueña como el reemplazante de Guzmán, si es que Guzmán se va, si el presidente le suelta la mano en algún momento, me parece que Cristina sueña con ese ministro de economía. Bueno, doctor Zinn. Eduardo, dichos del...